¡Nanana! 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 Tengo 33 años y desde los 3 canto lo que me echen. Everybody's looking for something, some sunshine, what gonna be bad... Me encanta viajar. De México me quedo con las rancheras desde que soy una nana. De Estados Unidos, con Michael Jackson. Y de Japón, con el sushi. I never felt so amazing. De hecho, un día me leyeron la mano y me dijeron que haría un viaje trascendental para mi vida. Y quién sabe, lo mismo este año, ese viaje me lleva a Estocolmo a representaros a todos. Porque tengo una canción con un sonido muy actual, enérgica y emocionante, que os moverá por fuera y por dentro. ¡Ayúdame a ir a Estocolmo! ¡Banari, a Eurovisión! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!